Perder tiempo es una constante en el fútbol. En los últimos juegos los equipos de la Liga Nacional se han valido de eso para obtener un resultado favorable. Por lo general los guardametas son quienes más agotan los segundos. Algunos aficionados han mostrado su molestia, pero según Pablo Valente, preparador de porteros de comunicaciones, es una acción normal que deriva de un concepto básico del fútbol. A mí me tocó vivir 10 años en España, ir a ver Clásico Barça-Madrid, Celta Deportivo-La Coruña y tanto cuando se juegan el último partido, se juegan salir campeones o se juegan en una fase de descenso, son manejos de partido, eso no es ni mucho menos para hacer tiempo, son manejos de partido para darle aire a las líneas del equipo, línea de arriba, línea defensiva, línea de medio campo, para reacomodarse y es importante siempre la pausa cuando el portero tiene la opción de hacerlo o incluso otro jugador de campo, no es ni mucho menos para especular con el marcador, sino es para darle fluidez y acomodar el equipo. Según Valente, los guardametas deben aprender a realizar ese tipo de acciones como parte de su formación. Es una parte muy importante en el portero, la templanza para saber cuándo acelerar el juego, cuándo desacelerarlo, cuándo jugar en corto, cuándo jugar en largo, para darle, como recién decía, darle la pausa al equipo para que se acomode si viene una transición, para que recuperen en el lugar los compañeros y volver a iniciar el juego en las mejores condiciones que el portero cree conveniente en ese momento. Por eso digo, yo tengo visto partidos Real Madrid-Barcelona que digamos que es lo top del fútbol mundial o un Chelsea-Manchester y los porteros proceden de la misma forma muchas veces. Y es que los cremas fueron criticados después de perder tiempo en su victoria sobre Antigua GFC. Valente explica que esa acción no es exclusiva de un equipo grande o chico. Yo considero que no, no, no. Los partidos se pueden ganar de muchas formas. Desde lo táctico, desde decisiones técnicas, desde el banco se pueden ganar de muchas formas. Manejando el partido, si vamos a jugar en un campo que hace mucho calor y uno está habituado a otra clase de clima, por común denominador, no nos va a convenir darle mucha rapidez al juego, ¿no? Y manejar esos tiempos son importantes. Perder tiempo o manejar un partido, de cualquier forma es parte del fútbol y sucederá mientras los árbitros lo permitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!